Hola, hoy les voy a mostrar cómo leer mensajes eliminados de WhatsApp en Android. No vamos a instalar nada raro, simplemente vamos a usar la aplicación oficial de WhatsApp y les recomiendo que vean el video hasta el final para no perderse ninguno de los detalles. En este caso, para que vean bien cómo funciona, tenemos dos teléfonos en una misma conversación y vamos a cerrar la conversación en el teléfono de la derecha para enviar un mensaje con el teléfono de la izquierda y luego eliminarlo. Lo que vamos a ver cuando abramos la conversación en el teléfono de la derecha es que como el mensaje fue eliminado, no lo podemos leer. Pero hay una función muy útil en el sistema operativo Android que ya comprobé que funciona en marcas como Samsung, Motorola, Xiaomi. En general funciona con teléfonos con Android 11 en adelante, así que siguiendo los pasos del video van a poder ver si funciona en el suyo. Y con esta función de Android vamos a poder leer los mensajes eliminados de WhatsApp. Lo que tenemos que hacer es ir a la configuración de nuestro teléfono y en el buscador de la configuración vamos a poner historial de notificaciones. Así como vemos en pantalla, si no lo pueden buscar en la parte de notificaciones y ahí van a encontrar esta opción. Una vez que ingresamos al historial de notificaciones, tenemos que activarlo si no lo teníamos activado. Y escuchen bien porque hay varias cosas a tener en cuenta. Primero que esto solamente va a funcionar con los mensajes que nos lleguen a partir de que activemos esta función. Entonces por ejemplo con el teléfono de la izquierda vamos a enviar un mensaje y eliminarlo y vamos a ver que lo vamos a poder leer en el historial de notificaciones. Entonces rápidamente vamos al historial de notificaciones en la configuración de nuestro teléfono. Como ven dice mensaje secreto tal cual había escrito con el teléfono de la izquierda. Ahora voy a enviar varios mensajes seguidos con el teléfono de la izquierda y luego los voy a eliminar. Y lo que van a ver es que solamente me aparece el mensaje que dice C. Para eso tengo que tocar en las notificaciones de WhatsApp y extenderlas para poder ver todas las notificaciones como vemos acá. Y tengan en cuenta esto que es muy importante. No va a funcionar con los mensajes de voz. Simplemente vamos a poder ver que se borró un mensaje de voz pero no su contenido. Y tampoco con los videos e imágenes. Y obviamente para que esto funcione bien tenemos que tener habilitadas las notificaciones de WhatsApp para que lleguen todas al historial de notificaciones. Si les sirvió este video no se olviden de ponerle me gusta y de suscribirse.